Simón de Bebois escribe en el segundo sexo No es la inferioridad de las mujeres lo que ha determinado su insignificancia histórica Sino que ha sido su insignificancia histórica lo que las ha destinado a la inferioridad La vida de las mujeres de puntitas entre ninas y todavía recriminas Que no somos lo que quieres, mejor que reconsideres Tu visión está caduca, tu cuento ya no embauca Se te acabó el 20, no compramos tu payuca No me digan que no saben, en su rompecabezas hay huecos, faltan piezas No buscamos que alaben, solo que no menoscaben Tu crees que son pocas ideas anacrónicas danzan en tu cabeza De hilo de grandeza, no llamas historia, para mi son solo ruinas Mentiras, joyas de fantasía, te traigo crónicas hipnóticas de mujeres científicas Te digo que las otras no llegaron al registro porque ardieron en el fuego Así que bájale los humos a tu ego Invoco a Elia Bravo en estas rimas, opiáceas, la reina de las cactáceas Un jardín nos ha legado, propagó sus hazañas junto a las de Leonila Su pupila, que estudió la cochinilla Granada, astilo, plus corpus, que recrea la pupila Asertiva y agresiva, es como Katherine Johnson Lucha con la segregation en la época opresiva Hace o física genial, nace a cálculo espacial Para el vuelo a la luna, tuve un papel esencial Imagínate que joda, tú intentando describir el genoma del maíz Descubres los transposones, los ridículos te dicen Bárbara Maclinto, creadora de problemas Solo porque lo haces, sola y en pantalones Primer en observar los pulsares Datos en papel, radioseñales Anthony dudó, puso peros Bell, insiste, y a la hora del cóctel El Nobel solo para él, así se la juegan ellos Diría Rosaline Franklin, a mí me pasó primero Diría Lise Meitner, primero de lacras Han Watson y Crick, esto no se queda así Sin mucho renombre y lo que quieran, como sea Saben que la verdad pesa más que el nombre Y que es ella la que los va a hundir Igual que en el trabajo de Herschel Nebulosas, cometas, urano Solo le faltaron los marcianos Pero claro, el mérito lo tuvo el hermano Ellos dicen mala suerte en hacer mujer y judía Cuando Alemania ardía Ella confió en su mente En matemática fuerte conecta la simetría Y las leyes de la energía Emi Noether para la mitología Quieren saber por qué Porque nunca recibió el pago que merecía Para Transición Secreta El salto de frecuencia Invención de Hedwig Eva A.K.A. Heddy Lamar Para el que no lo sepa El wifi y el GPS salen de su aportación Actriz de profesión La que dice Yo no seré el trofeo de nadie Seré lo que yo quiera Y se convierte en la saeta Que huye del marido trasnochado En un barco trasatlántico Termino con más mexas Que sean la referencia Para aquellas que se enfrentan Con letañas domésticas Mándenlas a la mierda Sean las primeras Que nadie las detenga Venga a dirigir Como Rita El instí de geografía Denle duro a las mates Como Luis y la Enriqueta Aferrense a sus sueños Como la hiedra a las paredes Sean fieras y valientes Porque juntas Vamos a romper El techo de cristal Derrumbar estereotipos Despegar los pies del piso Les preciso No, no se va a caer Lo vamos a tumbar No, no se va a caer